Bueno, hoy tenemos la presencia de un artista invitado de esta tarde, se llama de Cesarín con mucho swing. A ver, cuéntanos Cesarín, ¿por qué Cesarín con mucho swing? Bueno, mi nombre es Cesar Arce, entonces el derivado de Cesar le sacamos Cesarín con mucho swing, porque si bien es cierto hay mucho swing, si bien es cierto, gracias a mi Dios yo lo hago todo género musical, lo que es cumbia, salsa, merengue, rocolita, baladita, de todo un poco. Interesante, bueno, vamos a seguir escuchando luego de un instante, vamos a ver cuál es el tema que vas a dedicar esta tarde. Bueno, le vamos a hacer un temita de los antiguos, ¿no? Pero como bien se dice, lo antiguo es lo mejor. Vamos a hacer un temita, el arbolito. El arbolito, bueno, no sé si estamos listos, si delegamos a Cesarín con el arbolito. Estamos en vivo y en directo, amigos televidentes. Música 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 Viento tú que te alejas junto al arbolito, cuéntame que la espero junto al arbolito. Música Aquel arbolito, donde está escrito, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Aquel arbolito, donde está escrito, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Música 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 Bueno, 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 que rico, con sabor Miento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que lo espero junto al arbolito Aquí el arbolito donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquí el arbolito donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío No te olvides, tu amigo de siempre Cesarín con mucho swing No te olvides, tu nombre y el mío